Son más de 21.000 denuncias en todo el país, así lo asegura Luis González, director nacional de Fiscalías, quien señaló que las personas pagaban un soborno para que los informes médicos fueran adulterados e incluidos en un sistema de datos, así podrían recibir una pensión anticipada por enfermedades. El director nacional de Fiscalías señaló que este desfalco puede superar los 20.000 millones de pesos que ya deja una captura de una ex funcionaria señalada de desfalcar al sistema de pensiones en el desaparecido seguro social en Bucaramanga. Según la Fiscalía, se entregarán en los próximos días resultados de la investigación sobre la corrupción en el sistema de pensiones en Colombia.